Buenos días y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices canadones de nuestra plataforma y suscribiéndote, aporta a los más necesitados, como los niños que les entregamos mochilas con útiles escolares, los adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pan, pero muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros para ayudar a los más necesitados. El expresidente Mujica dice, en Venezuela parece que juegan a la democracia, pero no juegan. El referente izquierdista y expresidente uruguayo, José Pepe Mujica, dijo que la situación de Venezuela es lamentable, porque en el país caribeño parece que juegan a la democracia, pero no juegan a la democracia. En el marco de un acto de su fuerza política, la coalición de izquierda, Frente Amplio, FA, y consultando sobre la preocupación expresada por gobiernos de diversos países latinoamericanos, tras la inhabilitación de la candidata opositora, Corina Iori, Mujica declaró a la prensa que lo de Venezuela es lamentable. Es algo muy lamentable y es una realidad. En Venezuela es algo muy lamentable lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos. Esperamos que las cosas mejoren, no solamente en Venezuela, sino en otros países que están en situaciones difíciles, como Ucrania, Rusia, Israel, Palestina, Haití, y muchos países más que se encuentran en situaciones súper difíciles. Prince Royce se encuentra en estos momentos en el monumento, eso fue ayer en el monumento de Santiago. Ayer Prince Royce, el artista dominicano, Prince Royce, él es americano-dominicano, estuvo este domingo de resurrección en Santiago. El artista Prince Royce ha estado cargado de actividades y una de ellas es el encuentro que tiene el bachatero estadounidense de ascendencia dominicana, Prince Royce, que se encuentra en estos momentos, en estos días, ayer mayormente, en el monumento de Santiago, grabando junto a DJ Yadoni y miles de fanáticos santiagueros un mi musical. Los fanáticos de Prince Royce han llegado al conocido monumento de Santiago a compartir junto al artista una significativa presentación en la ciudad corazón, en la cual interpretará sus canciones más conocidas. Así que, ya ustedes lo saben, ayer se compartió en el domingo de resurrección con Prince Royce, él mismo grabó con su celular, con su propio celular, estaba grabando a los fanáticos, porque él estaba haciendo una actividad con DJ Yadoni, que siempre Yadoni hace, que es lo de YouTube, donde él hace su, ustedes saben, hacen su grabación y lo sube a las redes y la artista canta varios temas y él le pone varios temas de su repertorio. Es una noticia que alegra a los santiagueros, ahí en el monumento, que ayer disfrutaron de ese momento muy bonito que DJ Yadoni y Prince Royce hicieron. Arrestan a tres hombres que interrumpieron misa en New York para pedir Palestina libre. Tres hombres fueron arrestados tras interrumpir la misa de Pascua el sábado en la Catedral San Patricio de Nueva York, luego de que llegaron hasta el altar con una pancarta que decía silencio, muerte. La información fue confirmada por el grupo Extinction Rebellion New York City XR en el New York City, que organizó el acto de protesta que se define como un grupo de activistas en defensa del ambiente y en contra del genocidio, que publicó este domingo un comunicado en las redes sociales. Parece que ellos están pasando por momentos súper difíciles, pero tenemos que entenderlo, su situación. Pero están siendo, fueron apresados y gracias a Dios no hubo nada que lamentar, pero fueron apresados todas esas personas. Ultiman mexicanos de una estocada tras discusión en un colmadón en el pueblo de Micheal y en República Dominicana, son en el este del país. Un hombre de nacionalidad mexicana murió producto de una herida de alma blanca en un hecho ocurrido anoche en un colmadón del sector La Boca, próxima a la estación de combustible Shell del municipio de Micheal, provincia del Seyro. La víctima fue identificada como Armando López Hernández de 22 años de edad. Wow, muy lamentable que Dios le dé descanso eterno y paz a su alma y nuestro condolencia a su familiar y que caiga todo el peso de la ley sobre la persona que cometió este derecho. Es algo muy lamentable. Wow, el momento de resurrección que pasen esas cosas. Pero siempre le he dicho, faltarán hojas para ver, porque dice la palabra que hijo contra padre, padre contra hijo, muchas cosas que uno tiene que lamentar, pero tenemos que entender y dar las informaciones para que se mantengan informados de nuestra plataforma. Ahora, cuando usted quiera ponerse bello y elegante así, comprar las mejores prendas originales y de calidad, las mejores correa, las mejores pintas, las mejores carteras, oigan, oigan, los mejores zapatos, tenis, en una bote original y de calidad, en la romana. Ahí usted tiene que visitar a Claudi J. Guernamore, la calle Castillo Marquez, número 79, en la romana, República Dominicana. Y te puede comunicar por las redes sociales con Randy Delkey. Te puede comunicar por su WhatsApp 829-643-6192. Ahí usted consigue todo lo que usted busca para ponerse bello y elegante, original y de calidad. También se encuentra Rufy, que te hace tu tatuaje original, de calidad, personalizado y con la higiene que merece. También te hace tu zapato hecho a mano, original y de calidad. Yo mandé a ser el mío para cuando yo vaya, ponerme mi zapato original de calidad, hecho a mano por Rufy. Otra de las noticias lamentables, joven muere ahogado mientras se bañaba en un canal de riesgo en San Juan. Oigan esto, reportan como fallecido a un joven que murió ahogado mientras se bañaba en las aguas del canal de riesgo, José Joaquín Pueyo, en la comunidad Pedro Corto, provincia de San Juan. El fallecido fue identificado como José Manuel Jaque Casanova, de 20 años, cuyo cadáver fue trasladado a la morgue del hospital Federico Armando Aybal, de las Matas de Falfán, y luego entregado a los familiares para darle cristiana sepultura. Nuestra condolencia a sus familiares, que Dios le dé paz y descanso eterno a su alma. Wow, siguen las situaciones difíciles, lo que siempre pasa en el día a día, siempre personas pierden la vida ahogadas en bañarios, como las playas, los ríos, los canales, los charcos, como uno le dice, los lagos. Hay personas que siempre pierden la vida, pero son cosas muy lamentables. Lo que les deseamos es que Dios les dé la fuerza a los familiares y nuestros condolencias. Paz a su alma. Ministerio de Educación de República Dominicana ratifica clases, se reanudarán este lunes. Hoy lunes, escuchen bien. El Ministerio de Educación de la República Dominicana, Minel, realizó un llamado a los más de 2.7 millones de estudiantes, directores, profesores y personal administrativo a integrarse a las aulas mañana lunes, eso es, hoy lunes, primero de abril, en todas las escuelas, liceos y centros educativos públicos y privados tras el asueto de la Semana Santa. Al hacer el llamado, el Ministerio de Educación, Ángel Hernández, afirmó que es crucial garantizar la continuidad del proceso educativo y minimizar los retrasos que pueden afectar el desarrollo formativo de los estudiantes. Bueno, yo lo veía bien que yo de una vez hoy empezara la clase, pero hay lugares que no tienen clase y hay muchos que no van a ir hoy. Eso sí es una realidad. Hay muchas personas que hoy no irán a clase, porque así somos los dominicanos. Roberto Rosario, Alianza Rescate, denunciará ante la OEA al gobierno por abuso contra oposición. Escuchen esto. El doctor Roberto Rosario salió al frente a las críticas que le han hecho a la actividad llevada a cabo el pasado lunes por Alianza Depositora Rescate, RD, bajo el argumento de que no se anunció ningún hecho novedoso, a lo cual dijo que es el inicio de una serie de acciones que comenzarán a verse en los próximos días. En tal sentido, el expresidente de la Junta Central Electoral reveló que en la próxima, una comisión de dirigentes de los partidos de la liberación dominicana, partidos revolucionarios dominicanos y fuerza del pueblo viajará a sede de la Organización de los Estados Americanos, OEA, en Washington, para denunciar lo que califica como acciones abusivas que llevan a cabo el gobierno del presidente y candidato a la reelección, Luis Abinadel, en contra de la oposición en el actual proceso electoral. Eso seguirá pasando, en mi país yo siempre le informo para que se mantengan informados de todo lo que sucede, pero tienen que aclarar todas las cosas, tienen que aclararse. Ustedes saben que ahora se dice que pataleo de la oposición y los que están en el gobierno dicen, y los que están fuera del gobierno dicen que están abusando, y por eso lloran Irán a la OEA a denunciar al gobierno. Una noticia que tenemos que darla porque es una noticia lamentable, pero tenemos que informar todo lo que sucedió en la Semana Santa. COE informa, suman 20 muertos desde viernes santo hasta el domingo. Oigan, de viernes a domingo, de resurrección, suman 20 muertos. El director del Centro de Operaciones de Emergencia COE, Juan Manuel Méndez, reportó que hasta las 6 de la tarde del domingo, se reportaron 8 muertos durante las últimas 24 horas, 5 del dispositivo de seguridad, consecuencias por la vida de Semana Santa 2024 y 3 fuera del mismo. Pero a los 8 del domingo se suman 9 del sábado y 3 del viernes para un total de 20 personas entre viernes, sábado y domingo reportados muertos. Que Dios les dé descanso eterno y paz a su alma y nuestra condolencia a sus familiares, que sé que están pasando por momentos súper difíciles por lo que están pasando en este momento, que han perdido sus seres queridos en Semana Santa, que es la Semana Mayor donde uno tiene que reflexionar y buscar de Dios, no solamente en Semana Santa, sino todos los días del mundo hay que reflexionar, buscar de Dios porque son de las cosas que nosotros, los seres humanos, tenemos que hacer, buscar de Dios. Ustedes saben que la resurrección siempre se dice que es el domingo santo, domingo de resurrección, se le llama domingo de resurrección. Wow, son noticias dolorosas, pero esos fueron los 3 últimos días reportados, aparte de los que no se reportan que perdieron la vida. Mucho accidente, pero gracias a Dios no hubo, no hubo tanta pérdida, pero hubieron pérdida humana, porque lo material se recupera y esperamos que en estos momentos tan difíciles que se vive, las cosas puedan mejorar. Revelan datos sobre visitantes de la isla de la pedofilia de Einstein. Cerca de 200 personas llevaron a cabo numerosos viajes a la isla Leiter-Saint-Germ de Estados Unidos, que era propiedad del financiero estadounidense Jeffrey Einstein en los años previos a su muerte. Informó este jueves la revista Weaver, que tuvo acceso a datos de ubicación de los teléfonos móviles de los visitantes. Los datos recopilados por Near Intelligence, y que luego dejó expuestos, revelan con gran precisión las ubicaciones de muchos huéspedes de la conocida como isla de pedofilia, donde Einstein habría seducido, agredido y traficado con innumerables mujeres y niñas. Es algo que siempre se ha mencionado, algo muy lamentable, pero no podemos dejar de dar las informaciones. Eso nunca acabará la pedofilia, porque muchas personas tienen esa enfermedad. Estados Unidos autoriza una nueva transferencia de equipo militar a Israel. La administración del presidente Joe Biden autorizó discretamente esta semana el envío de más bombas y aviones de combate a Israel, de acuerdo con el diario The Washington Post. La transferencia de millones de dólares en equipo militar se realiza a pesar de las preocupaciones de Washington sobre una anticipada ofensiva militar en el sur de Gaza, que podría amenazar la vida de cientos de miles de civiles palestinos, destaca el diario. Pero bueno, siempre he dicho que queremos la paz, que Dios descienda a su paz sobre todos estos países que están pasando momentos súper difíciles, porque deseamos la paz, la tranquilidad. Nuestros hermanos palestinos, ruso, ucranianos, venezolanos, haitianos y de todos los países del mundo necesitan la tranquilidad, la paz. Esperamos que Dios descienda a su lluvia de bendiciones sobre todo ello, en especial sobre ustedes, los que me siguen en mi plataforma de Filillo TV Show. Suscríbete para que sea ganador cuando hacemos en vivo y regalamos. Y también suscribiéndote, aporta a los más necesitados sin dar dinero. Solamente suscríbete, dale a la campanita, dale me gusta, comenta y comparte los videos para que tu familia y tus amigos se suscriban también y disfruten de las informaciones que le damos en nuestra plataforma de Filillo TV Show, que este año estaremos transmitiendo en vivo para todos ustedes las entregas a los más necesitados. Bendiciones.